El camino elegido para llegar a un lugar, o sea al gobierno, tiene que ser bien clarito, bien clarito para que después la gente no se sorprenda y se frustre. ¿El tiempo de la confrontación quedó atrás? ¿Y de qué sirve la confrontación? ¿Quién gana con la confrontación? A veces es más fácil ganar confrontado, a veces no, casi siempre. Dividir para reinar ha sido muy efectivo. Ahora, se supone que quien aspira a ser gobierno quiere gobernar para todos. Entonces yo para qué voy a llegar destruyendo una parte de la opinión. Y nosotros hemos tratado de redefinir lo que es coraje político. Quizá algunos lo tendrían como, bueno, pegarle al otro, desacreditar al otro. Yo creo que el coraje político está en la capacidad de hablar bien del otro. Cuando arrancamos este sueño, que parecía muy loco, que parecía muy lejano, siempre creímos que había chances de éxito. Y por eso, con la alegría, son las cosas que hacemos, pero también con la responsabilidad. Y a medida que pasa el tiempo de salud, que parecía media tenue, va a ir brillando más. Y tenemos que estar preparados para que así sea. Nos tenemos que preparar para ser mejores. ¿Se hizo llegar el programa de gobierno a Tabaré Vázquez en 33? Por lo menos el senador Heber lo hizo, parece... No, fue el mono Capretti, un compañero nuestro que ante la insistencia, de buena inexistencia de agenda de gobierno, a nosotros nos llevó mucho tiempo, a nosotros, a la gente que preparó la agenda de gobierno, más de 240 personas, que ahora armonizan con los equipos de Jorge. Llevó mucho tiempo y mucha dedicación. Y lo que se hace con cariño, hay que respetarlo. ¿Se podrá estar de acuerdo? Eso no, eso es obviamente según cada forma de ver el país y el futuro, pero me parece que está bueno intercambiar. Si yo gano diciendo que lo demás no tiene ni idea, en realidad es muy poca cosa. Es tan raro en un país donde hoy dos candidatos a presidente durmieron en el mismo hotel, no nos cruzamos de casualidad en el desayuno, era hasta como para tomar un cafecito y poner un micrófono en el medio y ya discutir de algunas ideas. ¿Qué falta para que se ve eso? Que para bailar hacen falta dos. ¿No encuentra el eco que usted... Bueno, ahora se baila solo, más solo que acompañado. ¿Quién debe ceder al diálogo fraterno ese? ¿A dejar las residencias como usted lo ha planteado? Me parece que es una actitud de vida. En lo programático, ¿qué va a definir esta elección? En cuanto a programas de gobierno, ¿en qué le parece que la gente va a terminar definiendo esta elección? Que dicen las encuestas, como lo decía el colega, están muy parejas hoy. Esto es una visión personalísima y no pretendo sacar del trabajo a los analistas políticos. Yo creo que en la credibilidad, por encima de todas las agendas de gobierno. ¿Yo les creo a esto o no les creo? ¿Dicen la verdad o no dicen la verdad? Capaz que no estoy de acuerdo en una cosa, pero yo les creo. Y si no les creo, no lo voto y hacen bien. ¿Las agendas son iguales las del Frente Amplio que las del Partido Nacional? No, obvio que no.